Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Yuluga Regens y hoy voy a jugar a petición del querido Yugulín Yuma con el giroscopio. Ya intenté jugar otras veces como ya os dije en el anterior vídeo, pero me matan y no se juega con ello. En fin, vamos a tratar a ver que ocurre. A mí la verdad es que no me gustaba jugar con el giroscopio, no me acostumbro a ello para nada. Pero bueno, ya está, vamos a intentarlo. Y que sea lo que Dios quiera, pero vamos, que esto echa unos chorrazos, que yo no juego nada bien. Y así no mataré a nadie, eh, me han matado. Y así no mato yo a nadie y nada, eh, con el giroscopio. Ya no vas a ganar. Pongo a con el giroscopio, sí, eh. Es que a mí no me gusta, eh, no tengo la precisión exacta que debería de tener, eh. Joder. Pero vamos, precisión exacta, ninguna, vaya. A ver si saco un poco de tiempo más y hago sin vídeo más de otra forma, vamos a ver. Porque ya al menos sábado no voy a trabajar. Y tampoco nos queda mucho más trabajo. Y me pego unas palizas increíbles trabajando y todo, eh. Es que mira, eh, no. El giroscopio, Yuma, no es lo mío, eh. No es lo mío, Yuma, el giroscopio, lo siento, eh. Tú decís que eres lo mío, Yuma, eh. Ay, Dios mío, Yuma. Pues vamos ganando y todo, ¿sabes? A ver qué pasa. Sin escudo ni nada, eh. A ver si cargo un poco esto, ¿sabes? Y le voy a tirar ahí una tintorra ahí al final, eh. Ahí lo hemos pillado bien, eh. Ya están tirando porquería, eh, hijo de su madre. Por fin, ya estamos ganando y todo, eh. Esto del giroscopio no me agrada mucho. Es que no me gustaba con el giroscopio. Ya está, pues hemos ganado, sí. Viva la pepa, viva la suerte, viva los equipos buenos. ¡Wow! ¡Yuhu! Pues nada, Yulines, es que ya está, que hemos ganado y lo que hay. Ya, pues yo quede tan bajo, eh, así y demás. Uff. Ya sabéis también que hay actualización nueva de Esplato. Mejorando armas y tal. Y emparejamiento y todo eso. Hasta la próxima, Yulines. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.